Qué bueno. ¿Hay alguna noticia? ¿Con quién hablabas, cariño? Estaba hablando con Kader, abuela. ¿Y cómo está Ahmed? Abuela, el tío Ahmed tuvo un ataque al corazón. Pero está bien, no te preocupes. Gracias a Dios que está bien. ¿Y qué más dijo? Kader también me dijo que Mehmed llegó al hospital y dio a su padre. ¿Cómo está el señor Fikri? Tiene la presión alta. Pero él está bien, no te preocupes. Solo espero que esté bien pronto. Dios lo quiera. Abuela, cariño. El tío Ahmed está bien, ¿nos vamos a casa? Esperemos a que lleguen primero. No podemos irnos en medio de esta situación. Ya vámonos, abuela, no tenemos nada que hacer aquí. Sé que esto es muy difícil para ti, cariño. Pero no hay nada que podamos hacer, mi amor. Tranquilízate, mi vida. Estás demasiado triste. ¿Y cómo quieres que me siente, abuela? Mehmed me dejó plantada. No le importó nada lo que yo sentí.